Partido como tú Partido como tú Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Te enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto retraso No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Fotos por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Aquí te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao I've been a throw up the sex in a And I can put you in I can put you in I can see the whole city from this balcony Back in 2019 I was outside freely But now they got it out for me I don't care what frat that you was in You can't out for me Keep dreaming Pineapple juice I give a sweet 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 semen I know what they like So I just keep cheesing Hard drive Full of heat seeking Trying to come to San Dez Jack rethinking You don't need Jeevan Shee You need Jesus Why do y'all sleep on me I need your reasons I got plaques in the male peak season Shout out to my UPS workers Making sure I receive it You can do it too Believe it I've been a Throw up the Sex in a And I can put you in I can put you in Are you ready? Yes I am They say you a superstar Now damn I guess I am You might be the man Well that's unless I am Okay I confess I am Go ahead and get undressed I am Okay cool You on sunset I am I'm about to slide Okay I'm outside Okay This lifestyle Don't got many downsides Except for the lack of time I get round my Family Making sure they never downsize I got visions of my mom Saying wait This house is mine Can't lie I'm on Angus Cloud 9 I got him on the bandwagon Now about time I ain't even got no downtime Every time I speak She say yeah that sounds fine I'm gonna throw up the Sex in a Uh-huh O-R-O-U-N And I can put you in What is the class Up in the sky I can put you in What is the class Up in the Up, up in the I'm gonna throw up the Sex in a Uh-huh O-R-O-U-N And I can put you in What is the class Up in the sky I can put you in What is the class Up in the Yeah, 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 yeah Hey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en las notas El novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y en la calle ando suelto abge Baby calm down, calm down Girl this your body he put in my heart for lockdown For lockdown, oh lockdown Girl you sweet life fanta, fanta Even though you say I love you no day for me yangau Oh yangau No tell me no 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 Oh 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 Baby gon give me your lo 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 Oh 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 You got me like oh 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 Shadi gon give me your lo 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 Oh 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 I see this fine girl from my party, she wear yellow Every other girl, they de do too much but this girl mellow Now you'm a de fine situation, I go use this, they're like mellow Finally I find way to talk to this girl, but she ain't no one follow Who you gonna phone for one Si te vayas a ti, me quedas con tu Cause ella me daba la maldita I know, she sabe que me pasa esto Cause ella se siente que yo Cause her friends, cause they got my life ring Cause they got my life ring Yeah, I know it's a dream But for you, I get down now And my hips make you cry When I'm moving around you Do it once, do it twice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!